Hola amigos como estan, hoy quisiera compartirles un poco de estas varillas L que estoy fabricando llevan valero, ya habíamos fabricado unas anteriormente entonces para fabricarlas van a conseguir el valero de acuerdo al diámetro al tubo que van a usar por ejemplo yo uso este tubo, este tubo es de 3 cuartos en cobre, lo corte a 12 cm bueno tomando en cuenta la empuñadura entonces el valero es proximo al diámetro interno del tubo a mi me quedo un poco flojo, lo que hice fue hacer una adaptacion como veran ahi se ve a una parte negra dentro adapte esta pieza es foamy la pegue dentro del tubo una pequeña tira usando un poco de cola loca este queda muy resistente la verdad que era muy dura, muy practica y como no es uso muy rudo este practicamente pues la varilla no pesa yo creo que no se te va a zafar a menos que la golpees o algo asi nos quedo muy bien, de hecho ya, ahi esta ya la puse en tu cabra en tu tubo este pues el hueco de abajo podemos usarlo como camara de testigo este aqui tenemos los tapones aqui esta su tapon ya queda la varilla ok esta varilla bueno las hice yo tengo unas varillas L con mangos ionizados que compre le di ese tamaño no tengo el flexometro ahorita pero aproximadamente mide 30 cm la varilla ok entonces para unirla al valero solo use plastiloca este plastiloca de la misma marca que esta ya les había comentado para los que no sepan que este es un pegamento tipo plastilina color blanco y verde que se amasa se mezcla se mezcla perdon y entonces ya que tienes una pasta bien este diluida pues la vas a vas a usarla vas a pegarla aqui debes de dejar de esta forma por ambos lados para que no se te vaya a salir el valero solamente que cuides que no pongas aqui puedo enfocar plastiloca en la parte negra sino que solo pegues la parte central del valero ok si no pues no vas a dejar girar el valero vas a pegar prácticamente tu valero ok entonces asi lo vas a hacer saben que cualquier duda pueden preguntarme yo con gusto les respondo ok entonces 12 cm de tubo de 3 cuartos igual si consiguen valeros mas chicos como para tubos de medio pueden hacerlo y pues varillas de bronce que pueden conseguirlas en en hasta establecimientos para de de soldaduras para soldaduras autógenas entonces ahi esta amigos ahi por si quieren fabricarlas es algo pues para que ustedes puedan tengan esa opcion de fabricarse sus varillas entonces cualquier duda ahi estoy ahi me pueden comentar espero que les guste este cortito video para compartirles esta fabricacion de estas varillas en el con con sus valeros ok y nada mas me falta ponerle en este vamos a ver vamos a ver vamos a ponerlas pues como veran ya lo he colocado amigos la varilla en el mango sujetador en el tubo de cobre ya esta ahi bien puesta ok ok con ahi sus varillas L practicas y fáciles de hacer ponen ahi y ademas les damos una una lijada y las podemos pintar las manos o las pueden dejar asi ok entonces para que que les guste cualquier cosa ahi pueden comentar saludos amigos y muchas gracias por por el apoyo hasta pronto suscríbete ¡Suscríbete al canal!